Renault Queen eléctrico llega oficialmente a Ecuador, ya lo habíamos anunciado hace algunos días o meses atrás más bien aquí mismo en un video que iba a llegar a nuestro país y esta vez llega desde China hacia Ecuador vamos a ver todas las características bastante interesantes bueno no llegó precio tan alto en relación a lo que hemos visto en autos eléctricos y bueno vamos a ver que traen equipamiento y sobre todo también mecánicamente como responde vamos a ver toda la información incluyendo su precio Renault presenta el nuevo Renault Queen en su versión eléctrica en Ecuador la marca francesa decide apostarle a los autos híbridos y eléctricos en el país presentando además modelos como el nuevo Renault Kangoo, Megane y Arcana el nuevo Renault Queen eléctrico que llega a Ecuador mantiene exactamente el mismo diseño que la versión actual a combustión con un leve rediseño en su parrilla frontal además también mantiene exactamente las mismas dimensiones y su capacidad de 290 litros de carga en su maleteo la novedad más importante de este Renault Queen eléctrico obviamente se encuentra debajo de su capó y es que ahora integra un motor eléctrico capaz de generar una potencia de 65 hp y una batería de 27 kWh registra una autonomía de hasta 265 km en ciclo combinado y hasta 298 km en entornos urbanos además tiene una aceleración de 0 a 50 km por hora en tan solo 4.1 segundos en equipamiento encontramos un diseño exactamente igual a su versión a combustión al igual que su diseño exterior manteniendo su pantalla de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay además de aire acondicionado, elevaviros eléctricos, puertos USB, 6 airbags, control de estabilidad realmente bastante austero para ser un auto eléctrico el nuevo Renault Queen eléctrico llega a Ecuador en un precio que va desde los 22 mil dólares dependiendo de la versión es importante indicar que a diferencia de la versión a combustión esta versión eléctrica llega directamente desde China a Ecuador sus materiales son muy similares, su diseño también, pero su procedencia es diferente así que bueno, ya me dirán ustedes ahí abajo en los comentarios qué les parece esta nueva adquisición y origen de fabricación que está teniendo ahora Renault sobre todo con estos nuevos autos eléctricos en el país gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallas, estamos en todos lados además también si te gusta este tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Ruález esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!